El Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de Fútbol Sala de las Categorías Alevín y Cadete Masculinas se celebrará en Málaga del 9 al 12 de marzo, con sede en Torremolinos, Alaurín el Grande, Alaurín de la Torre y Coín. 16 selecciones de toda Andalucía se enfrentarán en este torneo que cuenta con la colaboración de la Diputación, en cuya sede se presentó el evento y se celebra el sorteo de emparejamiento de los equipos. Tenemos una provincia que, bueno, que en definitiva intenta atraer los mejores eventos deportivos, intenta atraer no solo eventos de alto nivel, no eventos de categoría élite, sino eventos de cantera, eventos de promoción y eventos de futuro. En esta competición estarán el futuro del Fútbol Sala Andaluz y, por qué no, el Fútbol Sala Nacional. Y nosotros, como institución provincial, lo que queremos es eso, tener la posibilidad de albergar eventos y, en cierta manera, llevarlo a los ayuntamientos. El sorteo ha determinado dos grupos de cuatro selecciones para cada una de las categorías. El campeonato se jugará en formato de liga a una sola vuelta, de forma que los campeones de cada grupo disputarán la final. Las categorías más bonitas, las Benjamín, las Levín, donde no solo queremos que salgan las futuras promesas del Fútbol Sala, en una tierra de Fútbol Sala que estamos, donde estamos en la tierra de un campeón de Copa del Rey, pero también uno de los ocho mejores equipos de España que mañana disputa la Copa de España como la Oma Antequera, un equipo referente también en Fútbol Sala Femenino como el Torcar, que saca jugadoras internacionales. Pues lo que nos vamos a encontrar aquí no solo son las futuras promesas, sino es la promoción del deporte, la promoción de los valores del deporte. Además de fomentar el deporte, el evento movilizará a casi 300 participantes y 1.500 familias que generarán un impacto económico de cerca de medio millón de euros en la provincia, según estima la organización. Es un evento deportivo con muchas categorías, que mueve muchas personas, que fomenta el deporte y encima en edades pequeñas, pero también una oportunidad de dar a conocer y demostrar nuestros municipios. Esperamos que todo salga bien, que sea un éxito, que tengan mucha suerte todos los participantes, pero sobre todo también es importante ganar, pero sobre todo es importante esa experiencia que esos niños siempre van a recordar de cuando estuvieron en los diferentes municipios, en la convivencia, en las noches, en los partidos y sobre todo que brille lo que suele ser un deporte sano, un deporte de equipo y el fomento del deporte en nuestro municipio, que yo creo que está más que avalado ya.